La prima de riesgo española ha alcanzado los 401 puntos básicos minutos después de la apertura de la sesión, un nuevo récord desde la creación del euro. La inseguridad y las dudas de los mercados sobre la economía estadounidense continúan un día más, pese al acuerdo para elevar el techo de deuda en ese país y evitar la bancarrota. Pero si la prima de riesgo que mide el diferencial de la deuda española con el bono alemán sigue subiendo, tampoco eleva bien al principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, que caía el 1,03 tras comenzar otra nueva sesión de infarto en los mercados europeos que parecen resistirse a tomar vacaciones. De nada ha servido el acuerdo aprobado ayer en el Congreso de Estados Unidos y que aún debe ratificar el Senado. Así, el rendimiento que tiene que ofrecer el bono español a 10 años para que los inversores lo compren en lugar del alemán subía al 6,440% frente al 6,293% de la apertura, al contrario que el alemán, que caía al 2,420% desde el 2,460% previo, según datos del mercado secundario.